El club de Padel Entre 300 y 350 parejas en competencia Ahí empezó a trabajar el club Y bueno, a partir de ese momento empezamos a trabajar ya con torneos para la asociación De hecho el 18, 19 y 20 de abril tenemos el segundo provincial clasificatorio al Nacional Libre Que se va a jugar también en mayo acá en Córdoba Y bueno, de a poco el club va creciendo y vamos teniendo un poco más de gente Que era la idea principal de cuando arrancamos con el club Bueno, de a poquito se va dando a conocer Hay muchas canchas, especialmente y en lo particular esta cancha de Blindex Realmente muy linda y que la gente tiene la posibilidad de poder jugar en cualquier momento o cualquier hora Sí, nosotros estamos desde las 10 de la mañana hasta las 2 de la mañana todos los días De lunes a sábado y los domingos estamos trabajando desde las 5 de la tarde hasta las 9, 10 de la noche Con mucha gente, gracias a Dios, que nos está acompañando Y bueno, como pueden ver en la cancha de vidrio es la única cancha en Córdoba que tenemos Tienen las medidas profesionales, hemos tenido jugadores primero jugando acá Están todos muy contentos con la cancha y bueno, estamos esperando que siga habiendo gente Bueno, ¿dónde se puede llegar la gente? ¿La dirección? ¿Los teléfonos? Nosotros estamos en Avenida Sabatini, 4720 Y los teléfonos son 458-1765 y 458-6522 Bueno, ya saben, para poder disfrutar, para poder venir aquí al Club Arco Nosotros continuamos con nuestro programa Vimos las imágenes, estuvimos con el pádel como todas las semanas Nosotros continuamos con Tybrex Bien amigos, así llegamos al final de una nueva edición de Tybrex Hemos tenido muchísima información, han pasado muchísimas notas La verdad que, como todas las semanas, te mostramos resumidamente en 30 minutos Toda la actualidad de nuestro querido tenis local Y por supuesto, lo que es el nacional e internacional Con esto vamos llegando al final Nosotros nos estaremos reencontrando como todas las semanas El próximo miércoles, a partir de las 18.30 horas Si no pudieron ver el programa del día de hoy Lo pueden hacer a lo largo de la semana del canal de Nuestro Deporte Estamos hablando de Show Sport Con todas las repeticiones, hay que estar muy atentos Para ver si pueden ver el programa después del día de estreno Nada más, simplemente agradecerles su presencia Nosotros nos estaremos reencontrando el próximo miércoles Muchísimas gracias por haber estado ahí Nos vemos ¡Gracias! ¡Gracias!